¡Coya! ¡Coya! Ay, y al sonar los tambores, esa nera se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la nera Soledad, la que goza mi cumbia Esa nera se hará muy aullecaramba, con su pollera colora Por eso le digo, vente mi negra a cumbanchar Con su pollera colora, como sanduquea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sanduquea, como se mueve Soledad Con su pollera colora ¡Coya! 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 Con su pollera colora 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 Gracias por ver el video